Ok, entonces ya estamos. Pues, hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al webinar Malditos Parásitos, que será impartido por el biólogo Ricardo Bautista. Él es biólogo, me estudia en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, UNAM. Tiene experiencia como docente de educación superior y también como investigador en el área de fisiología vegetal, virología y educación ambiental. Pero bueno, ¿de qué trata la charla Malditos Parásitos? Para casi todo el mundo son solamente seres molestos, pero además de vivir de los demás, los parásitos son organismos sorprendentes que han desarrollado estrategias muy interesantes. Hablaremos sobre una breve introducción a esta forma de vida para entender su papel en la naturaleza y como responsables en el desarrollo de enfermedades infecciosas, además de conocer los fundamentos biológicos, morfológicos y ecológicos de estas asociaciones antagónicas. Muy bien, Ricardo, bienvenido. Adelante, por favor. Y al público, por favor, no olviden dejar sus preguntas en el chat, que se contestarán al final de la presentación. Adelante, Ricardo. Hola, hola. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta plática, justamente acerca de una de las asociaciones más interesantes de la naturaleza, que es justamente el parasitismo. Agradezco muchísimo por este espacio y, bueno, vamos a tocar estos temas que son muy interesantes y que siempre se nos enseñan de manera muy general. Entonces vamos a tocar algunos puntos con más profundidad y con un enfoque desde el punto de vista biológico, ecológico y sobre todo en el aspecto de la medicina. Aquí en la primera parte los invitamos a que sigan nuestras páginas de Facebook, nos encontramos como Biología, Ciencia de la Vida, Bioquímica y Biología Molecular y Ciencia Bio. Entonces, en esta primera parte, como portada, podemos observar a este organismo que justamente está parasitado por este otro ser, que es justamente un gusano. Ahorita, más adelante, vamos a conocer un poquito sobre el ciclo biológico de este organismo para ver cómo es que se da esta asociación muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar o qué es lo que vamos, o qué objetivos son los que tenemos o pretendemos con esta plática? Básicamente vamos a dar una breve introducción a la parasitología, a los aspectos biológicos de esta asociación, y para ello vamos a responder ciertas preguntas que nos ayudan a entender este proceso. Entre ellas encontramos qué es el parasitismo, vamos a responder qué son los parásitos, cuál es la diversidad de los parásitos, a qué factores se le asocian su distribución, por qué es importante estudiar a estos organismos, cómo y cuándo debemos de estudiarlos, cómo es que producen ellos enfermedades tanto a otros organismos como a nosotros los humanos, cómo se clasifican las enfermedades parasitarias de manera muy general, y cómo es que nosotros podemos prevenir estas enfermedades causadas por estos seres. Ahora, y todas estas preguntas nos van a llevar a conclusiones que justamente van a ser importantes para entender el papel importante que tienen estos organismos, y el papel que tienen también como desarrollo de enfermedades que afectan al humano. Entonces, estos son algunos puntos que vamos a estar tratando en el transcurso de la plática. Ahora, para empezar, remontémonos un poquito a la imagen que vimos en la portada, y justamente ese parásito tiene como nombre Gordius Aquaticus. Y bueno, aquí les pongo más o menos una parte de su clasificación, pertenece al Filum nematomor, a la clase Gorgoidea, Género Gordius y la especie Gordius Aquaticus. Y vamos a hablar un poquito muy general sobre el ciclo de vida de este parásito, y por qué es importante conocerlos. Ahora, todo empieza cuando tenemos a las formas adultas, que son estos gusanos muy largos que ustedes pueden ver aquí en la imagen, y que tienen un desarrollo en un ambiente acuático. ¿Qué pasa? Que estos liberan sus huevos a este medio acuático, como pueden ver en esta imagen. Esta es una foto de uno de los huevos que se liberan por estos organismos. Ahora, de estos huevos se closionan las larvas, que vistas en el microscopio tienen esta apariencia como de gusanos, con estas estructuras que justamente les permiten sujetarse a su huésped. Y una vez que la larva, si encuentra a su huésped, que en este caso es un brillo, es un insecto, entra al organismo y se reproduce. Pero si no, el organismo ha desarrollado una estrategia de enquistarse. ¿Qué es un quiste? Es como esa forma de resistencia que tienen los parásitos para sobrevivir a condiciones adversas o cuando no encuentra al hospedero, poder permanecer la larva inactiva y activarse justamente cuando ya llega al huésped. Y una vez que el quiste entra al organismo definitivo, este se rompe, crece la larva y se desarrolla en su interior el organismo. Se va a reproducir, se va a nutrir de este, va a reproducir varias generaciones, va a crecer en su interior. ¿Y qué es lo que pasa? Que llega un momento en el que el gusano necesita salir. ¿Con qué fin? Con seguir buscando a otros hospederos para poder seguir reproduciéndose. Y vean aquí unas imágenes de cómo es que el organismo, al final el grillo tiene, bueno, este parásito tiene unas estrategias muy interesantes porque controla los mecanismos de conducta de su hospedador. Lo que hace es que da una señal al grillo que le dice que se vaya al agua o a un cuerpo de agua para que ahí se pueda liberar. Entonces, básicamente estamos hablando que este parásito induce al suicidio al insecto. ¿Por qué? Porque lo manda a un cuerpo de agua y es ahí donde se ahoga. Una vez cuando el organismo va al cuerpo de agua, vean cómo es que sale el parásito de su organismo. Pueden ser muy grandes. Vean aquí toda la cantidad de parásitos que tenía este único grillo en su interior. Y vean aquí, este es un video que refleja más o menos cómo es que sale una vez que el organismo va al agua. Entonces, vean aquí que están saliendo. Son organismos muy largos, son gusanos redondos. Están saliendo justamente del organismo. Esto con el fin, obviamente, de continuar con el ciclo de vida. Entonces, vean aquí lo largo que pueden llegar a ser, que es como muy sorprendente de esta parte, ¿no? Entonces, así es como este organismo parasita. Entonces, vean que al final el que sale perjudicado es el grillo. Por lo contrario, el parásito es aquel que se lleva al beneficio. Entonces, justamente esto es la parasitosis. Otro caso muy interesante es el que tenemos a continuación. En este pequeño video, no sé si lo alcanzan a ver, se ve este caracol, es un organismo, es un caracol. Y vean en sus antenas, lo que viene siendo la parte de sus antenas, unas estructuras muy brillantes y que están como en movimiento. Cuando en realidad el caracol no luce así. ¿Verdad? Esto se debe a que también está parasitado. Y está parasitado por una especie llamada Leucocloridium paradoxum. Un poquito aquí de su sistema ática. Pertenece al filoplatelmintos, a la clase estremátoda, y pues la especie es Leucocloridium paradoxum. Y el ciclo de vida de estos organismos es muy interesante. Aquí participa como hospedador definitivo. Un ave y también tenemos como hospedador intermediario al caracol. Entonces vamos a ver justamente cómo es que se lleva a cabo esto. La primera parte consiste en que en las heces del ave encontramos los huevos o unas estructuras que se llaman miracidios. Los miracidios entran en contacto con el caracol y cuando el caracol pisa por las heces del ave, automáticamente el huevo, el miracidio, entra en el interior del caracol. Una vez ahí se reproduce y se va a reproducir de tal manera que va a formar unas larvas, unas larvas en forma de gusano, como en el esquema. Aquí se ejemplifica como un tipo de conglomerado de gusanos, ¿no? A esto se le llama esporoquistes. Y vean, en la vida real se ve como estas estructuras, no sé si se alcancen a ver, como gusanos que están ramificados, como que es un conjunto de gusanos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que una vez que estos gusanos se desarrollan, tienen estrategias muy interesantes, pues siempre se dirigen hacia la antena izquierda, preferentemente siempre se dirigen a la antena izquierda y ahí es donde se alojan. Una vez que se alojan en las antenas, puede ser la izquierda o cuando hay muchísimos parásitos, incluso en las dos, y lo que hacen es cambiar la conducta del caracol, que hacen que por lo general los caracoles siempre viven ocultos, siempre viven en hojas, en árboles, en troncos. Lo que hace este parásito es que esa conducta la dejan atrás y hace que se expongan para que sean vistos por las aves. Entonces, vean aquí, tenemos estos caracoles que están justamente infectados con el parásito. Vean aquí en esta imagen cómo está en la parte izquierda, en el tentáculo izquierdo del caracol, y vean cómo en esta otra imagen tenemos los dos tentáculos o los dos ojitos del caracol pues que están parasitados, ¿no? Una vez que esto pasa, estos movimientos y estos colores son llamativos para el pájaro. Ese es justamente el propósito que tiene este caracol o este parásito, que sea vistoso para que posteriormente este gusano pueda pasar al tracto digestivo de las aves y ahí es donde concluye su ciclo reproductor. Entonces, vean, se ha encontrado incluso en un caracol varias especies de leucocloridium, por ejemplo. Las más verdecitas pertenecen al leucocloridium paradoxum, que justamente es esta que ustedes pueden ver aquí, las verdecitas. El leucocloridium perturbatum, que son las especies como cafecitas, que son estas que están representadas aquí. Y hay otra especie que es como más amarillita, que es leucocloridium boctinatum, boctinatum, que es esta que está aquí. Y vean cómo en su estructura tiene estos como picos que justamente ayudan a sujetarse y que son estrategias que los parásitos han utilizado para la reproducción, ¿no? Que vamos a ver más adelante qué estrategias son las que siguen estos organismos para que su reproducción sea adecuada. Entonces, vean las estrategias muy increíbles que tienen estos parásitos. Ahora, vamos a ver otros casos muy interesantes de parásitos en la naturaleza. Son muchísimos los casos que se encuentran en la naturaleza. Sin embargo, son muy pocos los que son muy interesantes y los que son de interés para nosotros, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí esta especie de rana que vean que en su estructura tiene como apéndices extra. Esto es debido justamente a un parásito que se llama riberioria ondate, que le hace justamente modificaciones durante su estado de renacuajo a la rana para que posteriormente cuando crezca sea más llamativo para las aves. Estas estructuras como mutantes, por así decirlo, hacen que esta rana sea muchísimo más débil, sea más frágil, sea más atractiva para los depredadores que son las aves. Otro caso muy interesante también es el del hongo onycoseptis unilateralis. Este hongo parasita principalmente hormigas, aunque a actualmente se considera que también otros organismos pueden ser parasitados por él, entre ellos mantis, religiosa, tarántulas, algunas especies de arañas, grillos, etc. Entonces, ¿en qué consiste su ciclo? Un ejemplo muy general, nacional, algunos otros ejemplos. Muy interesante. Desde parásitos que tenemos en la naturaleza. Y vean que una vez que... ...entran las... ...horas del hongo a la hormiga, ...ellas penetran en su interior, y una vez que están listos para liberar las esporas al exterior, lo que hace es que la hormiga sube a un arbusto, a un árbol, donde está, donde se ancla, vean como aquí en la imagen, se ancla justamente a la hoja, y vean en este GIF cómo es que empieza a crecer el tallo, esta estructura ramificada que empieza a salir justamente de la cabeza de la hormiga. Esto con el fin de posteriormente liberar las esporas que contagiarán o que se diseminarán a otras hormigas. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo es que un organismo... ...controla y manipula... ...ejemplos de organismos que manipulan a su huésped... ...con el fin de reproducirse... ...pasar a la siguiente generación. Otro ejemplo también muy curioso es el de la especie de pseudocorinsoma constrictum, que básicamente es... ...este organismo vive en el fondo de los ríos, donde la luz es muy... ...un poco... ...penetra... ...muy poco en los... ...cuerpos de agua. ¿Qué pasa? Que este organismo es un acantocéfalo, vean la estructura del organismo, que es muy curiosa. Este acantocéfalo lo que... ...hace es desarrollarse en el... ...interior de este organismo, de este crustáceo, ...y vean este puntito naranja que tiene aquí... ...en su cuerpo, justamente es el... ...la acantocéfalo que se está desarrollando. Este también altera... ...el comportamiento... ...del... ...el crustáceo... ...haciendo que... ...de estar abajo en... ...la penumbra de los... ...lagos, subir al exterior, ¿por qué? Porque ahí están las aves, y las aves... ...son su... ...hospedador definitivo de... ...este parásito. Entonces lo que hace es ordenarle a que suba... ...al... ...el cuerpo del agua, a la luz, para que las aves vean a este organismo y se lo coman y pueda ingresar al tracto digestivo... ...de las aves. Entonces, así es como ese parásito... ...se... ...reproduce. Otro caso muy interesante... ...es lo que pasa con las... ...hormigas y con el... ...parásito miconerma... ...neucotropicum. Este básicamente... ...es muy interesante porque es un... ...susano que... ...e... ...poreces a la hormiga, entonces lo que hace es... ...que se desarrolla la... ...parte... ...en esta parte... ...que ustedes pueden ver rojita... ...que justamente... ...simula un fruto... ...maduro... ...atractivo... ...también para las aves, entonces... ...vean... ...la imagen de su... ...derecha es una imagen... ...que no está parasitada... ...y... ...la de la izquierda... ...es la imagen de la hormiga... ...que ya está parasitada... ...justamente con... ...este gusano que ustedes... ...pueden ver aquí... ...entonces, cambia completamente... ...el comportamiento que hay a los insectos... ...a las aves, perdón... ...y este pueda ser comido... ...y se cumpla su ciclo reproductivo... ...entonces... ...vean cómo... ...strategias para... ...cambiar el comportamiento... ...de sus... ...de sus... ...hospederos... ...otra cosa... ...muy interesante... ...también es de Sacuna... ...Carsini... ...que esta básicamente es un... ...parásito... ...que literal... ...a los cangrejos de río... ...a los machos... ...específicamente... ...y los... ...convierte en hembras... ...incluso... ...eh... ...cambia su... ...logía... ...o sea... ...su conducta... ...eh... ...eh... ...una vez que... ...se está... ...establece en esta parte de las gónadas... ...esta es la zona de las gónadas... ...lo... ...gastra... ...es decir, lo deja... ...eh... ...le... ...le deja... ...la... ...es... ...seguir inflando... ...y se dejó... ...es lo que... ...en... ...el momento... ...estituir... ...pueda... ...de... 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 ...seguir... ...seguir... ...estas... ...esta es una estrategia... ...el parasitismo... ...se extiende al reino plantae... ...y vamos a encontrar... ...dos casos... ...de parasitismo... ...muy interesante... ...dentro del reino plantae... ...las llamadas... ...plantas... ...oloparásitas... ...y las plantas... ...eniparásitas... ...cuál es la diferencia... ...entre una oloparásita... ...y una hemiparásita... ...vamos a empezar... ...con las hemiparásitas... ...que son aquellas... ...plantas parasitarias... ...que no son obligadas... ...esto quiere decir... ...que no necesitan... ...al parasitismo... ...para sobrevivir... ...pero bajo ciertas... ...eh... ...condiciones... ...pueden llevar... ...una vida parasitaria... ...estas plantas... ...poseen clorofila... ...llevan a cabo... ...la fotosíntesis... ...entonces... ...si no están en parasitismo... ...ellas pueden sobrevivir... ...por sí mismas... ...ejemplos... ...clásicos... ...tenemos por ejemplo... ...esta especie... ...que vean como aquí en su... ...en el tronco de... ...o en la rama de este organismo... ...están creciendo justamente... ...estas estructuras... ...que es la planta... ...eniparásita... ...aquí tenemos otra especie... ...también... ...que vean como... ...están saliendo del tronco... ...estas estructuras verdes... ...que justamente... ...es de la planta... ...eniparásita... ...lo que hacen estas plantas... ...es entrar a los sistemas... ...conductores... ...de los... ...de... ...de la planta... ...al gilema... ...y al floema... ...y se alimentan... ...del agua... ...y los nutrientes esenciales... ...que la planta tiene... ...otros ejemplos... ...por ejemplo... ...es viscum album... ...que justamente... ...las encontramos... ...en... ...en los árboles... ...no... ...vean como se... ...tienen estructuras especiales... ...para adherirse a los troncos... ...y de ahí justamente... ...tomar los nutrientes esenciales... ...de su hospedero... ...otro caso muy interesante... ...es de este árbol... ...Nutcia floribunda... ...que... ...es un árbol... ...muy interesante... ...porque... ...lo que hace es que las raíces... ...que están... ...justamente... ...en la parte... ...profundo del suelo... ...contactan las raíces... ...de otros árboles... ...que están a su alrededor... ...y se conectan a ellas... ...drenando... ...todos los nutrientes... ...de las raíces... ...de los árboles... ...o de las plantas vecinas... ...entonces... ...estas son estrategias... ...también muy interesantes... ...que han desarrollado... ...las plantas... ...para justamente... ...tomar estos elementos... ...de su medio... ...del medio... ...de otros organismos... ...¿no?... ...y por el contrario... ...tenemos las... ...oloparásitas... ...una planta... ...oloparásita... ...es aquella que necesita... ...vivir en parasitismo... ...es decir... ...su parasitismo... ...es obligado... ...sí o sí... ...lo requiere... ...para poder sobrevivir... ...y... ...estas plantas... ...se caracterizan... ...porque... ...por lo general... ...no tienen colores verdes... ...como las plantas... ...que conocemos... ...esto quiere decir... ...que carecen de pigmentos... ...fotosintéticos... ...como es la clorofila... ...carotenos... ...etcétera... ...no poseen... ...cloroplastos... ...por lo tanto... ...no realizan fotosíntesis... ...entonces... ...si una planta... ...no realiza fotosíntesis... ...no se puede... ...nutrir... ...entonces... ...por eso es que requieren... ...de la parasitosis... ...para poder sobrevivir... ...entonces... ...entre ellas tenemos... ...esta especie... ...vean... ...es una planta... ...una flor muy bonita... ...ah... ...y otra cosa de este... ...de este tipo de plantas... ...que sólo podemos ver... ...la flor... ...o cuando están en periodo... ...de florecimiento... ...porque siempre están enterradas... ...justamente en las raíces... ...robando todos estos... ...el agua... ...los nutrientes... ...las sales... ...de las otras plantas... ...entonces... ...vean aquí cómo... ...es que la planta... ...se conecta a las raíces... ...de otros organismos... ...entonces... ...es un proceso muy... ...muy interesante... ...ahora... ...otro... ...otro caso... ...también es de... ...citinus... ...ruber... ...que es una especie igual... ...esta es la flor... ...son flores muy bonitas... ...por lo que ustedes pueden ver... ...son muy llamativas... ...y también se conectan... ...a las raíces... ...y a los tejidos... ...conductores de otros... ...de otras plantas... ...de otros arbustos... ...y de otros árboles... ...vean aquí... ...en el caso de esta especie... ...cómo es que se van... ...anclando... ...se van como... ...enredando... ...en los tallos... ...en los tejidos... ...en los troncos... ...de sus hospederos... ...esto con el fin de... ...justamente... ...absorber... ...todos los nutrientes... ...no... ...otro caso... ...es por ejemplo... ...de Cuscuta... ...epitimum... ...que vean como aquí... ...son estas como... ...rayas moraditas... ...que se ven... ...son las hojas... ...justamente... ...hojas... ...son hojas modificadas... ...como decía... ...no tienen cloroplastos... ...entonces... ...no realizan fotosíntesis... ...y justamente... ...lo que hacen es... ...alimentarse... ...de la otra planta... ...no... ...esto es muy... ...perjudicial... ...para las plantas... ...que son las hospedadoras... ...porque les quitan... ...todos los nutrientes... ...a vez más... ...les impide... ...que se... ...que... ...su crecimiento... ...no... ...otra muy interesante... ...es la planta... ...flesia... ...que es una de las flores... ...más grandes del mundo... ...y... ...esta también es una planta... ...parasita... ...parasita las raíces de árboles... ...eh... ...quitándole todos sus nutrientes... ...no... ...también pasa con justamente... ...pilos... ...tiles... ...que vean cómo... ...en esta estructura... ...muchísimas flores... ...están aquí... ...y que si hacemos un corte... ...al... ...al tallo... ...que está parasitado... ...vean cómo se une directamente... ...a la parte del tallo... ...justamente aquí es donde... ...absorbe todos los nutrientes... ...de su planta hospedadora... ...y por último... ...otro caso muy interesante... ...es... ...esta especie africana... ...de... ...la especie es africana... ...y... ...también es una planta... ...parasita... ...que... ...lo mismo que pasa con rafflesia... ...se adhiere a las raíces... ...de otras plantas... ...y les quita todos los nutrientes... ...no... ...entonces vean que las plantas... ...no son exclusivas... ...no son exentas... ...más bien... ...de tener este tipo de... ...pues sí de relación... ...no... ...ahora vamos a... ...para hablar de parasitología... ...es importante dar una introducción... ...a la microbiología... ...la microbiología... ...es el estudio de aquellos... ...organismos... ...microscópicos... ...que nosotros no podemos ver... ...a simple vista... ...sino que necesitamos herramientas... ...como un microscopio... ...para poderlos ver... ...ahora... ...la microbiología... ...tiene varias ramas... ...dependiendo... ...a los organismos... ...a los que va a estar... ...estudiando... ...por ejemplo... ...la rama que estudia... ...eh... ...las bacterias... ...es conocida como bacteriología... ...y se encarga... ...justamente... ...del estudio... ...de los organismos... ...procariotas... ...que son aquellos... ...que carecen de núcleo... ...no... ...otra rama interesante... ...es la protozoología... ...la protozoología... ...se encarga del estudio... ...de los protozoarios... ...o protozoos... ...que son organismos... ...ya eucariotas... ...pero siguen siendo... ...unicelulares... ...se dice que son... ...un poquito más complejo... ...que las bacterias... ...eh... ...y... ...es estudiada... ...por esta ciencia... ...otra subrama... ...de la microbiología... ...muy interesante... ...es la virología... ...y que tiene por objeto... ...de estudio... ...a los virus... ...no... ...todas estas... ...partículas... ...que aún se está... ...haciendo el debate... ...entre biólogos... ...si... ...es o no... ...es un ser vivo... ...si es un complejo... ...macromolecular... ...si es una molécula... ...nada más... ...si lo ponemos... ...o no... ...en el árbol de la vida... ...entonces todavía... ...se está debatiendo... ...sobre estos... ...interesantes organismos... ...otra rama... ...interesante... ...también... ...de la microbiología... ...es la micología... ...la micología... ...se encarga de estudiar... ...a los hongos... ...los hongos... ...especialmente... ...a los moos... ...y a las levaduras... ...que son estos... ...hongos causantes... ...de algunas enfermedades... ...a los humanos... ...otra rama también... ...es la psicología... ...y la psicología... ...se encarga de estudiar... ...a las algas... ...hay algas... ...que incluso... ...pueden ser patógenas... ...para el hombre... ...y para otros organismos... ...y que por lo general... ...son de vida... ...acuática... ...o semiacuática... ...y por último... ...y la que nos importa... ...muchísimo a nosotros... ...que es el motivo... ...de esta reunión... ...es el estudio... ...de los parásitos... ...encargado... ...por la parasitología... ...que estudia... ...principalmente... ...tres grandes grupos... ...vamos a ver más adelante... ...cómo se clasifican... ...a los... ...a los parásitos... ...en protozos... ...gusanos... ...y artróporos... ...¿no? Entonces... ...la parasitología... ...se define como esa rama... ...de la microbiología... ...que estudia... ...a los parásitos... ...pero no solo a los parásitos... ...sino cómo es que se relacionan... ...con sus hospedadores... ...y con el medio en el que habitan... ...¿no? ...como lo habíamos visto... ...en todos los casos... ...muy interesantes... ...que vivimos con las plantas... ...y con los animales... ...ahora bien... ...para hablar un poquito... ...cerca de parasitismo... ...es importante conocer... ...algunas relaciones... ...que se dan... ...en los ecosistemas... ...o en las comunidades... ...y en una comunidad... ...recordemos que las especies... ...siempre están en constante interacción... ...siempre están... ...interactuando entre ellos... ...ahora... ...vamos a tener... ...dos diferentes tipos de relaciones... ...aquellas que se dan... ...entre una misma especie... ...a estas se le llaman... ...relaciones intraespecíficas... ...también conocidas como... ...homotípicas... ...o relaciones entre organismos... ...de diferente especie... ...a esas las llamamos... ...interespecíficas... ...o heterotípicas... ...de diferente especie... ...dentro del grupo de las homotípicas... ...encontramos cuatro asociaciones... ...muy interesantes... ...encontramos las asociaciones familiares... ...las asociaciones familiares... ...son aquellas... ...en donde individuos... ...de la misma especie... ...comparten rasgos... ...o comparten progenitores... ...es decir... ...todos vienen... ...o forman parte... ...de como su nombre lo indica... ...una familia... ...un núcleo familiar... ...encontramos muchos ejemplos... ...en este caso... ...las suricantas... ...un grupo de suricatas... ...un grupo de primates... ...una manada de elefantes... ...nosotros los humanos... ...tenemos relaciones familiares... ...por lo general... ...justamente se da... ...en mamíferos... ...que son los que tienen... ...el sentido de la familiaridad... ...más desarrollado... ...¿no? ...otra relación... ...entre organismos... ...de la misma especie... ...son las asociaciones gregarias... ...las asociaciones gregarias... ...son un conjunto... ...de muchos organismos... ...de la misma especie... ...recuerden que todos... ...son de la misma especie... ...pero que no necesariamente... ...están emparentados... ...o tienen un núcleo familiar... ...por ejemplo... ...en este grupo de flamencos... ...que todos... ...todos están buscando alimento... ...no necesariamente... ...todos son hermanos... ...todos son hijos... ...todos no pertenecen... ...a la misma familia... ...pero están ahí... ...¿por qué? ...porque buscan alimento... ...se dan protección entre ellos... ...es más... ...es poco probable... ...que te depreden a ti... ...si estás en una... ...conglemación... ...muchísimo más grande... ...¿no? ...otro tipo de relaciones... ...son las estatales... ...o las sociales... ...que por ejemplo... ...un panal de abejas... ...un... ...las termitas... ...las hormigas... ...todos... ...todos esos insectos... ...que forman colonias... ...son asociaciones estatales... ...o sociales... ...en donde... ...hay una jerarquía... ...está la reina... ...están los obreros... ...están los trabajadores... ...y esas son asociaciones... ...estatales... ...o sociales... ...y por último... ...tenemos las asociaciones... ...coloniales... ...que los encontramos... ...por ejemplo... ...en los arrecifes de coral... ...donde... ...todas vienen... ...de un mismo organismo... ...en este caso... ...los mirarios... ...los pólipos... ...que justamente... ...forman estas estructuras... ...muy complejas... ...muy importantes... ...para albergar... ...otras formas de vida... ...ahora... ...dentro de las relaciones... ...heterotípicas... ...que habíamos mencionado... ...que son... ...entre dos especies... ...diferentes... ...tenemos... ...dos grandes grupos... ...las que son positivas... ...y las que son negativas... ...también conocidas... ...como antagónicas... ...en las positivas... ...tenemos... ...cuatro grupos... ...la protocooperación... ...la protocooperación... ...es una asociación... ...muy interesante... ...que consiste... ...básicamente... ...en que organismos... ...de diferente especie... ...se ayudan... ...para obtener... ...un beneficio mutuo... ...y... ...algo muy importante... ...es que la protocooperación... ...no es obligada... ...es decir... ...esa asociación... ...puede o no puede existir... ...y ambos pueden sobrevivir... ...si no se lleva a cabo esa asociación... ...ejemplos de protocooperación... ...por ejemplo... ...tenemos aquí al cocodrilo... ...con el pajarito... ...que está limpiando... ...por ejemplo... ...su boca... ...no... ...lo que decía... ...si por ejemplo... ...el pajarito deja de limpiarle... ...pues el cocodrilo no se muere... ...¿verdad?... ...entonces... ...esto no es una relación... ...que sea obligada... ...pero si ambos la realizan... ...pues ambos tienen un beneficio... ...por eso son positivas... ...no... ...es la protocooperación... ...otro caso muy interesante... ...es la que nosotros tenemos... ...con nuestras mascotas... ...y con nuestros perros... ...con nuestros gatos... ...que tenemos una relación... ...de protocooperación... ...otro tipo de asociación positiva... ...es el mutualismo... ...donde a diferencia... ...de la protocooperación... ...aquí la relación... ...sí se requiere forzosamente... ...para que ambas especies... ...puedan sobrevivir... ...tal es el caso... ...por ejemplo... ...de... ...las termitas... ...con los protosuarios... ...que tienen en su intestino... ...que les ayudan justamente... ...a digerir la madera... ...sin estos protosuarios... ...que les ayudan a digerir la madera... ...las termitas... ...morirían... ...porque no podían asimilar la madera... ...no... ...este es un ejemplo muy interesante... ...otro... ...otro caso es el comensalismo... ...que es en donde... ...una especie... ...es beneficiada... ...pero a la otra le da igual... ...o sea no recibe algún beneficio... ...tal es el caso del... ...el pez payaso con la anémona... ...donde el pez payaso obtiene refugio... ...obtiene alimento... ...y pues la anémona es... ...le da igual si el pez está ahí... ...o si no está... ...entonces esto es una asociación comensal... ...donde recuerden... ...uno se viene beneficiado... ...y al otro le da igual... ...¿no? Y la última es... ...el inquilinismo... ...el inquilinismo es una asociación positiva... ...donde un organismo... ...utiliza a otro... ...para albergarse... ...refugio... ...protegerse... ...tomar alimento... ...etcétera... ...y el caso muy... ...muy conocido es el de los pájaros carpinteros... ...el de las ardillas... ...que se refugian en... ...en los huecos de los árboles... ...en otras madrigueras en el suelo... ...etcétera... ...ese es el inquilinismo... ...ahora... ...dentro de las negativas... ...tenemos... ...cinco grandes grupos... ...tenemos la competición... ...para la competencia... ...que es aquella asociación... ...que se da entre dos organismos... ...que pelean por un recurso... ...ya sea alimenticio... ...pareja reproductiva... ...espacio... ...hábitat... ...entonces... ...pelean... ...y esto lo vemos mucho en... ...justamente... ...en... ...posos... ...o puede ser entre leones... ...puede ser por ejemplo... ...entre renos... ...cuando buscan... ...pareja reproductiva... ...vemos cómo se... ...se pelean con sus... ...grandes cornamentas... ...eso es competencia... ...y puede haber competencia... ...entre la misma especie... ...como en este caso... ...entre estos osos... ...que también se llama... ...intrespecífica... ...competencia intrespecífica... ...o puede haber competencia... ...entre organismos... ...de diferentes especies... ...a esa se le llama... ...competencia intrespecífica... ...ahora... ...otro tipo de relación negativa... ...es la antibiósis... ...o el amensalismo... ...esto quiere decir... ...donde un organismo... ...es perjudicado... ...y el otro no tiene algún... ...beneficio... ...o sea... ...no recibe algún beneficio... ...pero el otro sí... ...resulta perjudicado... ...esto es muy interesante... ...porque lo vemos mucho... ...en el reino plantae... ...vemos que por ejemplo... ...en este caso... ...en los bosques... ...en las selvas... ...las plantas que están hasta arriba... ...son las que tienen... ...y aprovechan muchísimo... ...la luz solar... ...pero ¿qué pasa con las que están hasta abajo? ...pues no les llega la luz... ...no les llegan aquellos nutrientes... ...solares que ellas requieren... ...para producir su alimento... ...entonces lo que hacen... ...que las plantas de hasta abajo mueren... ...entonces esta plantita... ...las que están hasta abajo... ...resultan negativas... ...o sea... ...resultan perjudicadas... ...y a las plantas que están hasta arriba... ...pues no les da igual... ...porque ni se benefician... ...ni se perjudican... ...entonces esta es la antibiósis... ...o el amensalismo... ...cuando una especie es perjudicada... ...y la otra especie no recibe algún beneficio... ...otra muy interesante... ...es la depredación... ...que sí que lo vemos en los documentales... ...con el león y la cebra... ...con el león y la gacela... ...con el guepardo y la cebra... ...etcétera... ...que justamente es... ...donde una especie muere... ...y la otra quiere alimento... ...vemos como aquí en este caso... ...el cocodrilo está depredando... ...justamente a una gacela... ...¿no? Todos conocemos este tipo de asociación... ...también muy interesante... ...y otra y muy poco conocida... ...es el parasitoidismo... ...el parasitoidismo es una relación negativa... ...que está entre un punto intermedio... ...entre la depredación... ...y entre el parasitismo... ...¿a qué me quiero referir con esto? ...a que el parasitismo... ...son aquellas especies... ...que buscan a un organismo... ...para alimentarse... ...o para cumplir su ciclo reproductivo... ...pero que al final... ...la especie hospedadora muere... ...en este caso tenemos... ...por ejemplo... ...las orugas con sus huevos... ...vean como aquí... ...estos huevecillos sobre la oruga... ...al final de cuentas... ...están nutriendo de ella... ...y es como se van a morir... ...y la última tenemos al parasitismo... ...que esta asociación es que se da... ...entre un parásito y un hospedador... ...y en esta relación no necesariamente... ...conduce a la muerte del organismo... ...entonces esta es la diferencia... ...entre un parasitoidismo y un parasitismo... ...que el parasitoidismo... ...sí termina o concluye... ...con la muerte del organismo... ...a diferencia del parasitismo... ...entonces esto es muy interesante... ...¿no? ...¿y por qué hablamos mucho de estas relaciones? ...porque las que nos importan a nosotros... ...son las que se dan entre diferentes especies... ...y una de ellas es la simbiosis... ...la simbiosis... ...es aquella relación que se da... ...entre dos organismos diferentes... ...¿no? ...ya habíamos mencionado más o menos como el concepto... ...y proviene del prefijo sin... ...que significa juntos... ...y biosis que significa vivir... ...entonces significaría vivir como juntos... ...¿no? ...ahora... ...la simbiosis se define como aquella interacción... ...como aquella interacción entre dos organismos distintas... ...de diferentes especies obviamente... ...y donde a uno de ellos se le conoce como simbionte... ...entonces la simbiosis siempre se nos ha dicho que es... ...una asociación positiva... ...sin embargo el concepto ha cambiado... ...la simbiosis puede ser una asociación negativa... ...o puede ser una asociación positiva... ...entonces el término simbiosis fue... ...acuñado por Henrich Anton de Berry... ...en 1879... ...y justamente habla de... ...el mutualismo que... ...ya habíamos visto donde... ...ambos pueden ser beneficiados... ...y siempre se representa con... ...más, más... ...¿por qué? ...porque la especie número uno... ...es... ...resulta beneficiada... ...y la especie número dos también resulta beneficiada... ...en este caso también encontramos a las flores con los insectos... ...que los polinizan, ¿no? ...ambos se benefician y es un mutualismo que justamente es... ...obligado... ...hay dos tipos de mutualismo... ...el obligado y el facultativo... ...el obligado es aquel que se requiere sí o sí... ...y el facultativo también se puede requerir... ...pero no es necesario para que ambas especies sobrevivan... ...entonces esa es como la diferencia entre uno y otro. El otro tipo de simbiosis es el comensalismo... ...ya habíamos hablado... ...es aquel en el que... ...uno vive a expensas del otro sin causarle daño... ...y se representa con más... ...y un cero... ...donde la especie más es la que se beneficia... ...y el cero es la que no recibe algún beneficio... ...o no recibe daño. En este caso tenemos a los tiburones con los rémoras... ...que viajan debajo de él... ...el pez obtiene justamente protección... ...obtiene alimento de los... ...de los fragmentos que el tiburón va dejando, ¿no? Otra asociación muy interesante es la fóresis... ...que la fóresis es justamente... ...cuando un organismo utiliza a otro... ...para transporte nada más... ...o sea, solo lo utiliza para transportarse... ...por ejemplo, aquí en esta imagen... ...vean cómo en este insecto... ...no se alcanza a ver muy bien... ...pero abajo de su abdomen... ...tenemos como unos pequeños insectos... ...que justamente lo utilizan para viajar... ...no lo dañan... ...no lo perjudican... ...pero sí lo utilizan como mecanismo de transporte, ¿no? Entonces, al organismo que es transportado... ...se le llama foronte... ...y es una relación también positiva cero... ...porque una resulta beneficiada... ...y a la otra no le causa ningún daño o beneficio. Y por último, el parasitismo... ...que es lo que vamos a hablar en el transcurso de esta presentación... ...que es donde uno sale beneficiado... ...y otro sale perjudicado... ...y justamente al organismo que sale beneficiado... ...se le llama parásito... ...y al que sale perjudicado se le llama huésped. Y existen muchas clasificaciones acerca del parasitismo y de los parásitos... ...y básicamente los dividimos en endoparásitos... ...que son aquellos organismos que viven en el interior de su hospedero... ...y los sectoparásitos que son aquellos que viven fuera del organismo... ...por lo general en la piel, en el pelo, en las plumas, en las escamas, etc. Vean aquí en este caso cómo esta mosquita está parasitada... ...está infestada por estos organismos que justamente la están atacando. Entonces, estas son algunas asociaciones muy interesantes que se dan. Ahora, ¿por qué es importante estudiar o cómo podemos definir a la parasitología? Ya habíamos visto que la parasitología es la rama de la microbiología... ...que estudia a estos organismos y a esta forma de vida. Para entender más o menos cómo funciona la parasitología... ...tenemos el caso de esta caricatura. Vean aquí esta caricatura en la que un humano está dándole como fragmentos de su comida... ...de su cena a este gusano. En este caso es una teña, es un gusano segmentado, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esta caricatura? Nos explica justamente el concepto de esta asociación... ...donde el huésped, en este caso el humano, le da justamente nutrientes... ...le da comida, le da hábitat, le da espacio, le da protección al parásito... ...para que éste pueda cumplir su ciclo de vida. Entonces, participan tanto el huésped como el parásito. Y el parásito se define como aquel organismo que en todo su desarrollo biológico... ...necesita estar en parasitismo. Y ya vimos qué es el parasitismo, ¿no? Esa asociación es muy interesante. Por otro lado, el huésped es aquel organismo que se aloja dentro de él... ...que se aloja dentro de él. Entonces, dentro de él va a cumplir su ciclo de vida. Esto es muy importante porque nos permite conocer como toda la estructura... ...y todos los elementos, ¿no? Ahora, vamos a ver algunas características del parasitismo... ...y con ello vamos a entender por qué es importante conocer acerca de él. Ya habíamos mencionado que el parasitismo es un tipo de simbiosis... ...donde participa tanto el parásito, que es la especie que se beneficia... ...como el huésped, que es la especie perjudicada... ...y que tienen un beneficio el parásito del huésped, ¿no? Ahora, ¿qué características tiene? Vamos a ver algunas. Pero uno de los conceptos importantes que hay que tomar en cuenta... ...es que para que se lleve a cabo el parasitismo... ...tenemos que tener tres condiciones muy importantes que se deben de cumplir. Entre ellas es el establecimiento. Esto quiere decir que el parásito llegue a su huésped y se establezca. Es decir, puede entrar por la piel, puede entrar por la nariz, puede entrar por la boca... ...puede entrar por alguna herida. Y una vez ahí, se va a reproducir, que es el siguiente punto. La reproducción. Una vez que el parásito se reproduce... ...no se queda simplemente reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo... ...sino que tiene que sobrevivir. Y el tercer punto es justamente la sobrevivencia. ¿A qué me refiero con sobrevivir? Que en el huésped hay condiciones tanto ambientales, inmunológicas sobre todo... ...que le van a hacer difícil la vida al parásito para que éste pueda sobrevivir. Entonces, él tiene que adaptarse, evolucionar y sobre todo sobrellevar estas barreras... ...que el huésped le va a poner para que lleve a cabo con éxito su parasitismo. Ahora, ¿qué características tiene el parasitismo? Es una asociación heterotópica negativa. Recuerden que las asociaciones heterotópicas eran las que se llevaban entre diferentes especies. Y es negativa porque uno de ellos va a resultar perjudicado... ...y el otro de ellos va a resultar, pues, beneficiado, ¿no? Ahora, y se representa, recuerden, con el signo más, menos... Ahora, ¿puede ser una asociación temporal o permanente, interna o externa? ¿A qué me refiero con temporal o permanente? A que puede ser por un periodo muy breve, como en el caso de los ectoparásitos... ...que nada más nos chupan la sangre, nos comen nuestros tejidos... ...y después de eso se liberan, se van. O puede ser una asociación permanente. Esto quiere decir que puede ser que pase mucho, mucho, mucho tiempo... ...y el parásito siga años, incluso años, que el parásito siga dentro del huésped, ¿no? Puede ser interna. Ya habíamos visto que los internos son los endoparásitos... ...o externos, que son los ectoparásitos, que son los que habitan en el exterior, ¿no? Ahora, el parásito, por lo general, siempre va a ser más pequeño, menos organizado y de menor nivel zoológico. Esto quiere decir que siempre va a estar en el árbol de la vida, muchísimo menor avanzado, por decirlo así... ...aunque recuerden que el término de más complejo o menos complejo no se aplica... ...porque todas las especies son complejas en cierto punto, ¿no? Simplemente estos árboles son para esquematizar el nivel evolutivo que tienen entre sí. Ahora, por otro lado, el hospedador es el organismo más grande, es el que está más organizado y es el que tiene mayor nivel zoológico, ¿no? En este caso, por ejemplo, el humano es de mayor nivel zoológico que, por ejemplo, este gusano que está aquí, ¿no? Y se dice que el parásito depende metabólica y evolutivamente del huésped. Esto quiere decir que se nutre y vive justamente dentro de él. Y evolutivamente, ¿a qué me refiero? A que el hospedador pone ciertas condiciones que el parásito debe llevar, sobrevivir, superar... ...para que se lleve con éxito justamente esta asociación, ¿no? Otra característica es que establecen contacto macromolecular. ¿A qué se refiere con esto también? Es que ambos contactan, más bien contactan, requieren justamente de estas moléculas, requieren de nutrientes, agua, oxígeno, gases que son importantes... ...y por eso se dice que establecen este contacto macromolecular. O sea, justamente está relacionado a la parte de la nutrición y a la parte de los aspectos metabólicos. Otra característica importante es que el parásito se caracteriza por ocasionar acciones patogénicas. ¿A qué me refiero con esto? A que el parásito va a dañar a su huésped, le va a causar daño, le va a causar enfermedades, que justamente es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Y cuando nosotros tenemos una enfermedad, nosotros modificamos el equilibrio de nuestro cuerpo, el equilibrio homeostático. Recuerden que la homeostasis es esa capacidad que tiene un organismo para regular las condiciones de su organismo con las condiciones del medio, ¿no? Y también el parásito altera la respuesta adaptativa del sistema inmunitario. El sistema inmunitario del huésped va a hacer todo lo posible para que el parásito no sobreviva. Sin embargo, el parásito tiene que superar estas barreras inmunológicas que el huésped le pone para justamente llevar a cabo positivamente esta relación parasitaria, ¿no? Y por último, bueno, también otro punto importante es que el hospedador forma parte del nicho del parásito obligado. Algunas especies son obligadas. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan justamente a su huésped para poder cumplir su ciclo de vida. Ya habíamos visto algunos casos como los que vimos con los animales, que requieren al ave, que requieren a los mamíferos, que requiere al humano para cumplir su ciclo de vida. Y por último, se dice que el huésped sufre, es explotado y dirige su evolución. Sufre porque le causa patologías. Es explotado porque todos los nutrientes, todos los mecanismos fisiológicos se ponen a prueba. Y dirige su evolución, se refiere a que tanto el parásito como el hospedador tienen que evolucionar conjuntamente, ¿no? Si uno se queda atrás, por ejemplo, muere. Por ejemplo, en este caso el parásito, si no sobrepasa esas barreras inmunológicas, pues va a morir dentro del cuerpo. Si por el contrario logra sobrevivir las barreras, pues va a lograr con éxito el parásitismo. Entonces, estas son algunas de las asociaciones. Ahora, el parásitismo es muy interesante porque tiene varias modalidades. Entre ellas tenemos cinco grandes grupos. Uno de ellos es el parásitismo obligado. Ya había mencionado anteriormente que el parásitismo obligado es aquel que se requiere sí o sí para que la especie sobreviva, para que la especie de parásito sobreviva. Entonces, vean en este caso qué ejemplos tenemos a las especies de plasmodium que necesitan justamente del tejido sanguíneo de la sangre para llevar su ciclo de vida y con ello reproducirse dentro de los organismos. Entonces, el parásito obligado o un parasitismo obligado es aquel que requiere justamente esta asociación y que no puede vivir de forma de vida libre. El otro tipo es el parásito facultativo. El parásito facultativo es aquel en el cual viven libres, pero que bajo ciertas condiciones pueden llevar una vida parasitaria. Por lo general son por encuentros parasitarios. Por ejemplo, en el caso de las amibas, amibas que pueden vivir libres en el ambiente, como son los suelos, el agua. Pero, por ejemplo, cuando un humano, un animal, bebe esa agua, las amibas entran en el organismo y pueden convertirse en amibas parásitas. Entonces, es un caso muy común entre las amibas. El otro caso es el parasitismo occidental. El parasitismo occidental son aquellos organismos que no son considerados parásitos estrictos o parásitos verdaderos, pero que pueden llegar a serlo también bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, tenemos a las larvas de los coleópteros, que son los escarabajos, que si por alguna extraña razón pueden penetrar la herida de un mamífero, del hombre, y pueden entrar al cuerpo siendo considerados parásitos. Pero no son parásitos estrictamente verdaderos, ¿no? El otro tipo es el parasitismo extraviado. El parasitismo extraviado es cuando, dice, parásitos que atacan a los animales normalmente podrían encontrarse en el hombre. Esto quiere decir que son parásitos de animales, pero que bajo ciertas acciones pueden entrar a nosotros. Esto pasa muchísimo con nuestras mascotas, que ellos están parasitados por algunos gusanos, que si nosotros no tenemos los cuidados adecuados, podemos ingerir, consumir los huevos, y estos huevos pueden entrar a nuestro cuerpo y pueden ahí justamente desarrollarse, ¿no? Esto pasa justamente con los gusanos intestinales de nuestras mascotas. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con la higiene de nuestras mascotas. Y el último caso es el parasitismo errático. El parasitismo errático es cuando un parásito no está en su ubicación habitual. Por ejemplo, si un parásito es del intestino, pero viajó por torrente sanguíneo y se ubicó, no sé, en el corazón, en los pulmones, en el cerebro, en el hígado, eso es un parasitismo errático. Cuando el parásito no está en su ubicación habitual y migra o viaja a otras zonas del cuerpo. Esto pasa, por ejemplo, mucho con los gusanos, con teniasolium. Vean cómo en el ojo pueden viajar e incluso albergarse aquí en las cavidades oculares. Esto es muy peligroso porque pueden causar la pérdida de la vista. Entonces, incluso hay parásitos o gusanos que pueden viajar a nuestro cerebro, gusanos o huevos que pueden viajar a nuestro corazón, gusanos que pueden tapar las cavidades de nuestro corazón, o incluso viajar al cerebro. Y cuando viajan al cerebro son cuando las complicaciones o las enfermedades son muchísimo más letales porque afectan toda la parte del sistema nervioso. Ahora, una pregunta muy importante es que si los parásitos tienen alguna utilidad. ¿Los parásitos funcionan para algo, sirven para algo? ¿O cuáles son las funciones que tienen estos organismos dentro de los ecosistemas? Y como dato curioso, pongo aquí que del 50 al 70% de las especies de animales son parasitadas en algún momento de su ciclo de vida. Entonces, vean que es un número significativo que en algún momento de nuestro ciclo de vida nosotros llegamos a ser parasitados por alguna especie de animal. Y otro dato curioso también es que se ha calculado que existe mínimo un parásito por cada especie de organismo que hay en esta, en la Tierra, ¿no? Entonces, se calculan que existen más de 2 millones de especies. Entonces, imagínense 2 millones de especies de parásitos, ¿no?, diferentes. E incluso hay unas especies que pueden parasitar a muchísimos hospedadores, ¿no? Como vacas, caballos, humanos, peces, insectos, reptiles, aves, o sea, todos, todos, todos los grupos de organismos están al acecho de los parásitos. ¿Y para qué nos sirven los parásitos? ¿O qué función tienen los parásitos aquí en la Tierra? Una de ellas es que son reguladores de poblaciones. Ellos lo que hacen es justamente regular el crecimiento de las poblaciones. Y esto lo aplicamos mucho para las poblaciones humanas. Las parasitosis en humanos cobran muchísimas vidas por año. Vamos a ver más adelante unas estadísticas muy interesantes de cuántas vidas se cobran algunas de las parasitosis más importantes. Entonces, regulan justamente el crecimiento de las poblaciones. Si los parásitos no estuvieran, las poblaciones estarían creciendo y creciendo y creciendo constantemente. Entonces, ellos son como algunos reguladores que impiden que no explote el crecimiento de los organismos de una población, ¿no? Y con ello van a mantener saludables a los ecosistemas, es decir, van a mantener a raya el número de organismos que hay de ciertas poblaciones. También son importantes porque son reguladores del comportamiento animal. Ya vimos en las primeras diapositivas y en los casos de parásitos que vimos al inicio, cómo es que alteran las conductas de algunos animales, cómo es que alteran las conductas de sus huéspedes, alteran su comportamiento, alteran su bioquímica, alteran su fisiología, alteran su morfología, les inducen ciertas características genéticas incluso. Entonces, son muy importantes porque estamos estudiando cómo es que estos organismos llevan a cabo estas interesantes estrategias, ¿no? Otra de las funciones también es que dirige la evolución y la adaptación de las especies. Ya habíamos comentado más o menos que tanto el parásito como el hospedador tienen que evolucionar a la par. Si uno se queda atrás en esta adaptación, en esta evolución, pues uno de ellos muere. Por lo tanto, ambas especies tienen que coevolucionar. A esto se le llama coevolución. Otra función importante es que son muy, muy relevantes en la dinámica de los ecosistemas. Participan en los ciclos biogeoquímicos, en los ciclos de los nutrientes de la tierra. Participan también justamente con esto de regular poblaciones. Entonces, tienen un papel ecológico muy importante. También son importantes actualmente en la bioprospección y en las terapias médicas. Hay algunos parásitos, por ejemplo, las bebedoras de sangre, que son utilizadas en terapias médicas para curar algunas enfermedades. Y estas son importantes porque ayudan a prevenir algunas enfermedades. Entonces, a esto también se le llama bioprospección, como al estudio de en qué nos puede ayudar un organismo a nosotros los humanos. Y también se ha visto y se ha hecho estudios de que los parásitos funcionan como organismos de bioremediación y secuestro de contaminantes. Esto quiere decir que algunos contaminantes, algunos metales pesados son absorbidos por ellos y esto ayuda a que limpien nuestros ecosistemas, limpien los suelos, limpien los mares, los ríos, las lagunas y esto es benéfico para otras especies. También esto es muy importante y se ha hecho muchos estudios sobre esto. Otro aspecto importante es la parte médica, la parte social y la parte económica. Los parásitos son causantes de muchas enfermedades humanas, son causantes de aspectos sociales como la pobreza, la falta de infraestructura sanitaria y también es importante porque nos ha causado pérdidas económicas, ya sea en los cultivos, en las frutas, en las hortalizas, incluso en los campos de silvicultura, en los cultivos de peces, en las granjas de peces, en todas estas tecnologías que estamos utilizando. Entonces, vean que los parásitos tienen muchísimas funciones. Siempre pensamos que un parásito es como aquel organismo molesto que no tiene algún beneficio. Obviamente, tienen beneficios al ecosistema, pero desafortunadamente para aquel organismo que es parasitado, pues lo vamos a ver como un organismo negativo, ¿no? Si nosotros llegáramos a tener algún parásito, pues nosotros vamos a ver a esa entidad como negativa para nosotros, porque nos puede llegar a causar la muerte. Entonces, desde ahí el punto de vista de que pueden ser molestos, ¿no? Y por eso yo comentaba malditos parásitos, porque para nosotros los hospedadores van a ser molestos, van a ser malditos justamente porque nos están causando daño a nosotros. Ahora, vamos a ver que los parásitos han adoptado muchas estrategias muy interesantes para entrar a su huésped y una vez ahí, llevar a cabo esta asociación parasitaria. Entre ellos tenemos asociaciones o adaptaciones trópicas, morfológicas, fisiológicas y evolutivas. Vamos a enfocarnos básicamente en las morfológicas, que son las que tienen muchísimo interés y que nos permiten justamente localizar a los parásitos, a los doctores. Son caracteres que les permiten investigar qué parásito es el que nosotros tenemos, etc. Vamos a tener, por ejemplo, que su forma de cuerpo puede tener un aplastamiento dorso-ventral. Vean, en este caso de esta especie, cómo está aplastada como si fuera una tortilla y esto les permite justamente sujetarse al cuerpo y que el organismo no la detecte tan fácilmente, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, en faciola hepática también tiene esta estructura en forma de hoja de árbol que justamente les permite cuando se nutren, hincharse, ¿no? Otra estructura son las garrapatas y los piojos, que son organismos que también están aplastados dorso-ventralmente. Esto les permite que cuando succionan la sangre de sus hospederos, ellos van a su cuerpo, lo que les permite es crecer aún muchísimo más, ¿no? Tal es el caso de las garrapatas, de los piojos. Y en el caso de las pulgas tenemos un aplastamiento lateral, es decir, en vez de estar en forma de tortilla, están aplastadas como en el eje vertical y esto también les permite, por ejemplo, moverse con mayor facilidad en los pelos de su hospedero, de los perros, de los gatos, de nosotros los humanos, ¿no? Estas son formas de adaptación en su cuerpo. Ahora también tenemos en la parte de la segmentación y alargamiento del cuerpo. Por ejemplo, en las sanguijuelas, su cuerpo es muchísimo más largo y esto les permite justamente que cuando están succionando la sangre puedan crecer su tamaño, duplicar su tamaño, triplicar su tamaño y esto es beneficioso para ellos. O por ejemplo, en la especie Teniasolium, vean cómo está segmentado, no sé si se alcanza a ver como estas banditas, este gusano segmentado, que cada uno de estos se le conoce como proglótidos. Entonces, esta segmentación es muy importante porque cada uno de estos fragmentos que ustedes pueden ver tiene tanto aparato reproductor masculino como femenino, por lo tanto son organismos hermafroditas. Esto les permite que pueden poner muchísimos huevos por día. Ahora, vean aquí en el caso de esta especie, como también está segmentada, es un cuerpo largo que les permite justamente adherirse a las cavidades de nuestros intestinos. O vean estas especies muy raras como las especies de Endrogaster, que son parásitos de estrellas de mar, que están incluso ramificadas. Y están ramificadas porque, como les comentaba, son especies de estrellas de mar y estas ramitas que ustedes pueden ver aquí son las que se van justamente a los apéndices de las estrellas de mar. Ahora, respecto al tamaño del cuerpo, los parásitos pueden ser desde muy diminutos, incluso hasta ser microscópicos o hasta muy grandes. Vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, Dictiofima renale, que es un gusano parásito de los riñones, como su nombre lo indica, es un parásito que puede llegar a medir entre 12 y 15 centímetros, el tamaño habitual. Hay unos que pueden llegar a medir metro, dos metros, tres metros, como en el caso de la especie Dracunculus medinensis, que es parásita de justamente el hombre. Y vean cómo aquí esta estructura, este hilito que ustedes ven aquí, es justamente el parásito que está dentro del pie del organismo. Hay especies que pueden llegar a alcanzar de 10 a 12 metros, en el caso de Placentonema gigantísima, de ahí su nombre científico, gigantísima, porque llega a alcanzar hasta 12 metros de longitud. Este es un parásito de la placenta, justamente Placentonema de las ballenas. Entonces vean el tamaño que puede llegar a alcanzar, muy, muy significativo. Y hay unos muchísimo más chiquitos, por ejemplo, de Enterobius vermicularis, que llegan a alcanzar unos cuantos milímetros, a lo mucho unos cuantos centímetros, y que son organismos también de cavidades, ¿no? Entonces vean que hay diferente tamaño, incluso puede haber muchísimos organismos microscópicos. Ahora, respecto al color del cuerpo, por lo general los parásitos siempre van a ser transparentes, no necesitan pigmentos, no necesitan nada de esto, porque como viven en la oscuridad de nuestros cuerpos, pues no requieren de estos pigmentos. Por ejemplo, esta especie vean que es completamente transparente, ¿no? Tenemos también que pueden presentar estas estructuras como cafés, que justamente viene siendo el tracto digestivo del organismo, o el alimento que está ingiriendo dentro del hospedador, o también pueden haber parásitos rojos por lo general, y esto es que se alimentan de sangre, son hematófagos. Entonces vean, por ejemplo, esquistosoma, vean cómo es completamente roja porque se alimenta de la sangre, o fasciola hepática también que se alimenta de sangre, entonces vean la coloración roja, o en estas dos especies también de gusanos que son completamente rojas, justamente por su dieta de sangre. Y hay algunas que pueden presentar en su estructura algunos órganos, como en este caso huevos, que pueden ser vistas al microscopio, como esquistosoma granulosus, vean, de ahí su nombre, granulosus, porque se alcanzan a ver como estos pequeños granulos, o estas pequeñas bolitas en su interior, ¿no? Ahora, también los parásitos son muy interesantes porque han desarrollado estrategias que les permiten adherirse a los huéspedes. Por ejemplo, han desarrollado garfios, ventosas, pinzas, tenazas, entre otras estructuras que les permiten justamente adherirse al huésped, y esto les permite que sea muchísimo más difícil para nosotros sacarlos de nuestros organismos. Entonces vean, por ejemplo, aquí tenemos el uso de ventosas. Esta estructura que ustedes ven aquí circular funciona como una ventosa que se adhiere justamente al tubo digestivo o a la cavidad en la que el parásito se vaya a hospedar. También tenemos garfios, vean cómo tenemos estas pequeñas como ganchitos, como una estructura en forma de ganchitos, que justamente es para fijarse también a las estructuras en girodáctilus. Esta es el género girodáctilus. O también tenemos otras ventosas muy modificadas, como en rajo contiloide, que son estas estructuras muy estrelladas, que cada uno de estos pertenece a una ventosa. O también tenemos el scólex de tenia solium. El scólex es como la parte de la cabeza del gusano. Vean cómo tenemos estos circulitos que son ventosas, que también les permiten adherirse a las superficies, pero también tiene ganchos que también les permiten adherirse a las superficies para que sea aún más difícil liberarlas. Y esto porque son del sistema digestivo en los intestinos, sería muchísimo más difícil para nosotros, pues, defecar estas estructuras. Otro caso son estas pequeñas pinzas que tienen aquí, por ejemplo, en ergacilus, que les permite adherirse a las branquias de los peces. Vean estas estructuras muy interesantes, que son parásitos de peces. O también tenemos estas otras patitas de este organismo, que se llama argulus coregoni, que les permiten justamente anclarse también a los peces. Y funciona tanto como un apéndice locomotor, como un apéndice para su gestión. También tenemos estas estructuras muy brillantes. Vean que esta estructura que ustedes ven aquí es una microalga, es una alga. Y todos estos puntitos que ustedes ven aquí es este parásito, que ha desarrollado también unas interesantes estructuras para adherirse a estas microalgas, ¿no? También en el caso de esta, vean cómo ha desarrollado como estos pequeños tentáculos, por así llamarlos, que les permite sujetarse también. Incluso parecen organismos sacados de otro mundo, porque tienen formas muy, muy, muy raras, ¿no? O vean esto, esta especie, esta estructura como muy negra que se ve en su interior, les permite cuando llegan al hospedero, la sacan y justamente es para anclarse al respectivo órgano donde van a empezar a nutrirse y a reproducirse, ¿no? Entonces vean que los organismos han desarrollado estructuras muy, muy interesantes, muy complejas para justamente sobrevivir y llevar con éxito su parasitosis. Ahora, ¿en dónde ubicamos a los parásitos dentro de nuestro cuerpo? Tienen casi todos, 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 se ubican en casi todos los órganos, pero los de importancia médica los encontramos en el sistema nervioso central, por ejemplo, con la especie de teniasolium, toxoplasma gondii, negleria, que es la amíbala, como el cerebro se le llama. Por ejemplo, también tenemos en los ojos, con las especies de acantamoeba, toxocaracanis, en los músculos también la teniasolium, triconelaspiralis, en los pulmones también tenemos entamoeba histolítica, toxoplasma gondii, en el corazón también tenemos teniasolium, tripanosoma cruzi, especies de toxocara, dracunculus medinensis, en la piel tenemos aloaloa, especies de leishmania, la larva de leishmania cutánea, también dracunculus medinensis, oncocerca bulbulus, en la sangre, médula ósea y vaso también tenemos otros muy interesantes, como babesia, plasmodium, especies de tripanosoma, leishmania, etc. Entonces, es muy importante conocerlos desde un punto de vista médico, porque cuando nosotros estamos estudiando o estamos en un área relacionado al médico biológico, es importante conocer en dónde se distribuyen, en qué parte están, cuál es su ciclo de vida, para nosotros poder diagnosticar tanto la enfermedad como el parasito, ¿no? Ahora, vamos a ver un poquito sobre los efectos que tienen ahora en el humano, que esta es como la parte fea del parasitismo, los efectos que pueden llegar a tener en nosotros los humanos. Vamos a ver una serie de imágenes que pueden ser perturbadoras, pueden causar como incluso asco, repulsión, por el grado que pueden afectarnos a nosotros. Entonces, para tener un poquito de precaución con esto. Aquí tenemos algunos casos de cómo es que alteran nuestra fisiología, nuestra morfología, nuestra genética, nuestra salud, las especies de parásitos. Vean, tenemos a Wichilleria vancrofti que causa la elefantiasis. Vean que esta enfermedad es literalmente la inflamación de los ganglios linfáticos y hace que nosotros tengamos como unas especies de piel de elefante, por eso se llama elefantiasis. Vean cómo la pierna la tiene extremadamente hinchada, también la parte del escroto la tiene muy, muy hinchada. Entonces, también Wichilleria se encuentra, por ejemplo, en el ojo. Vean aquí la cavidad ocular, cómo está este gusano, está aquí en la cavidad ocular. O también los loa-loa, vean aquí también tenemos un gusano loa-loa en el ojo, es muy marcado cómo se encuentran, ¿no? Tenemos también aquí los tomas, que vean cómo se marcan aquí en el pie de este humano, que causan heridas muy graves. O también los que son muy comunes son las parasitosis por gusanos, por ascaris lumbricoides, vean aquí cómo es que tanto ascaris tiene en el organismo, ya las tiene, incluso ellos salen por sí mismos por la cavidad rectal, incluso por la boca, por la nariz, etcétera, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, en esquistosoma mansonia, vean los efectos en este hombre, literalmente parecen como si todos los órganos estuvieran inflados. O por ejemplo, Dracunculus medinensis, que ya lo habíamos visto, un gusano que crece en nuestro interior y que cuando sale al exterior, pues sale por medio del pie. O vean este caso de Sisticercosis de tenia solum en el cerebro. Estas estructuras rojitas que pueden alcanzarse a ver son justamente causadas por este organismo, por los Sisticercos de la tenia, o la enfermedad de la Tungiasis causada por Tungapenetrans, que es una pulga, vean los efectos que pueden causar, muy desagradables, muy feos. Algunos ectoparásitos como los piojos pulgas garrapatas, como pedúnculos corpóris, o tripanosoma brucei y la enfermedad del sueño es la tripanosomiasis africana, que causa cansancio, debilitamiento, es una de las parasitosis más frecuentes también. O Leishmania mayor, que vean cómo causa estas heridas muy graves, incluso se puede ver el músculo, los tendones, los huesos. Leishmania atiotípica, que es como de la parte de África. Y por ejemplo, los gusanos de anquilostomas, vean cómo se adhieren a nuestros intestinos, que son estas como pequeñas rayitas blancas que pueden verse ahí en el interior. Entonces, vean la importancia de los parásitos. Esta es la parte, como decía, menos bonita del parasitismo, estudiar todo este tipo de relaciones, porque pueden llegar a causar muchísimo daño. Y de hecho, es muy importante nosotros conocer, para los que estamos estudiando este tipo de áreas, cómo es que se diseminan, cómo erradicarlas, cuál es su ciclo de vida, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito sobre las enfermedades que son causadas por estos organismos. Y a estos se les llaman ETB, que significan enfermedades transmitidas por vectores. ¿Qué es una enfermedad transmitida por vector? Son aquellas enfermedades que son transmitidas por un vector. ¿Qué es un vector? Un vector es un organismo, por lo general, un mosquito, una cucaracha, una rata, son todos aquellos organismos que transmiten enfermedades, ¿no? Al humano. Entonces, se estima que más del 17% de todas las enfermedades infecciosas son justamente causadas por vectores. Y se estima también, según datos de la OMS, que existen más de 700.000 muertes por año a causa de estas enfermedades, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son las enfermedades que son transmitidas por estos vectores. Entre ellas tenemos las siguientes. Por el mosquito, el vector mosquito Aedes, causa enfermedades como la fiebre del chikonkuya, el dengue y el zika, que los tres son virus. Y tenemos a la filariasis linfática, que es un parásito. No sé si recuerdan en la diapositiva anterior la enfermedad del elefantismo. También es conocida como filariasis linfática. Entonces, otro mosquito que es el anófeles causa el paludismo. También es un parásito. En los moluscos encontramos también a esquistosoma, que produce la esquistosomiasis. En simúlidos, un simúlido es un organismo parecido a un mosquito, aunque está más relacionado con los dípteros, es decir, a las moscas, ¿no? Que causan también oncocercosis. Las pulgas, que causan la peste, pero la peste es una bacteria. La tungiasis, que es un ectoparásito que vimos en la diapositiva anterior. Los flebótomos, que también son parientes de las moscas que causan la leishmaniasis, que también es un parásito. O los triatómidos, que también es un parásito, que causan la enfermedad de Chagas, o también conocida como tripanosomiasis americana. Y la mosca tete que causa la enfermedad de ensueño, que es la tripanosomiasis africana, que es la que vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, vean que son muchas las enfermedades que son transmitidas por vectores. Y como dato, por ejemplo, el paludismo o la malaria, cada año provoca 219 mil millones de casos en todo el mundo. 219 mil casos. Y de esos casos, 400 mil terminan en la muerte, ¿no? Y por lo general son en niños menores de 5 años. Entonces, vean también la importancia de estudiar, porque afectan a grupos vulnerables. Y se han propuesto varios enfoques que hay que estudiar para justamente prevenir estas enfermedades, como es el área de la salud y el bienestar. Es justamente el apoyo al cambio climático, acciones para contrarrestar el cambio climático, acciones para reducir o eliminar la pobreza. Recuerden que la pobreza está asociada a estas enfermedades. También el desarrollo de estrategias autosostenibles, agua limpia y saneamiento. O sea, los servicios de salud deben ser más eficientes. Disponibilidad de medicamentos, de vacunas, etcétera. Entonces, a esto se le llama vínculos para un control de vectores eficaces. Y fue propuesto en una conferencia que hizo la OMS llamada Respuesta Mundial para el Control de Vectores del 2017 al 2030, que es justamente todas estas acciones que se están llevando a cabo para erradicar este tipo de enfermedades. Ahora, vamos a ver en este mapa la distribución de 7 enfermedades importantes. Entre ellas tenemos el paludismo, la leishomiasis, la fibriasis linfática, la fiebre amarilla y el dengue. Tenemos también la encefalitis ponesa y tenemos la enfermedad de Chagas o la tripanosomiasis americana. Entonces, vean que su distribución está justamente en la parte central ubicada en los trópicos. Todas estas zonas azules, verdes que ustedes pueden ver es donde se han registrado mayores casos de estas 7 parasitosis que ustedes pueden ver aquí y su respectivo vector. Ahora, esto se hizo en un estudio, aquí está el autor en Integrative Vector Control, que justamente dan algunas causas por las cuales estas enfermedades se están transmitiendo y entre ellas tenemos la urbanización, es decir, están aumentando las ciudades. Las personas se están reproduciendo muchísimo más, las ciudades aumentan, el medio ambiente se está degradando. Y también, ¿qué pasa? Que las personas están migrando, están emigrando. Por lo tanto, si, por ejemplo, una persona que está, no sé, de Brasil, viaja a Estados Unidos, es probable que contagie cuando esté en Estados Unidos a algunas personas porque lleva ese parásito. Entonces, de ahí justamente la importancia de la prevención de este tipo de viajes, ¿no? También se debe a que el ambiente está cambiando, el calentamiento global, el cambio climático, el aumento de las temperaturas, la contaminación ambiental del agua, la contaminación de los aires y de los suelos, están haciendo que estos organismos se reproduzcan con muchísima más facilidad y, por lo tanto, si un mosquito tiene el paludismo, pues es muy probable que a toda la población que esté a su alrededor lo contagie con paludismo, ¿no? Y ahora, también es importante porque actualmente se están haciendo estudios que dicen que los parásitos están evolucionando de tal manera que se están volviendo resistentes a insecticidas, a medicamentos que nosotros ya tenemos. Entonces, es importante también porque el estudio de esto nos permite ir generando más información, más conocimiento de cómo tratar estas enfermedades que son transmitidas por estos organismos. Y sobre todo, recuerden que esto lleva a la evolución, están evolucionando nuevos patógenos, están evolucionando nuevas cepas, están evolucionando nuevas formas parasitarias que en algún punto pueden llegar a ser mortales tanto para otros organismos, peces, insectos, aves, mamíferos, reptiles, anfibios, como para nosotros los humanos, ¿no? Ahora, vean, por ejemplo, aquí la distribución de la malaria, de la leishmaniasis visceral, de la filariasis linfático o elefanteosis y de las elmintiasis. Todas, si se dan cuenta, están ubicadas en el trópico, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque tienen las condiciones climáticas, ecológicas, ambientales, para que se desarrollen muchísimo los vectores. Los mosquitos, por ejemplo, prefieren zonas con agua, agua estancada, contaminación fecal, contaminación del suelo. Entonces, todas estas zonas son justamente, tienen esos problemas como ambientales, climáticos, ecológicos, que permiten que un parásito pueda seguir reproduciéndose. Y por eso es que tienen esta distribución geográfica y demográfica tan particular. Siguen como la banda de la parte tropical del mundo, ¿no? Y ahora vamos a ver el concepto de zonosis que está relacionada con las enfermedades transmitidas por vectores. Una zonosis son aquellas enfermedades que son transmitidas por animales y proviene de la palabra zoanimal y del prefijo osis, que significa enfermedad. Entonces, son enfermedades causadas por animales, ¿no? Y justamente son infecciones o enfermedades que son transmitidas de animales a hombre. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y el 75% de enfermedades emergentes son zoonosis. Esto quiere decir que del 75% de estas enfermedades son causadas por animales, por mascotas como perros y gatos, por ratones, por ratas, por aves, por insectos, por conejos, por la carne de los cerdos, de las vacas, de las reces, etc. Y el día mundial de la zoonosis es justamente el 6 de julio, incluso hasta tiene su día para prevenir e informar a la gente sobre todo este tipo de enfermedades para que justamente esté consciente del peligro que puede estar o conllevar toda esta situación, ¿no? Y ahora, ¿cómo es que transmiten un animal una enfermedad a un humano? Puede ser por cuatro tipos diferentes, ¿no? Puede ser por contacto directo, por ejemplo, la rabia cuando te muerde un perro a un animal que está infectado, pues te contagia la rabia, ¿no? Ambiental, puede ser por contagio ambiental como es el caso actual de la pandemia COVID, que lo encontramos en el ambiente, por fluidos corporales, por toser en las manos, etc. También puede transmitirse por alimentos que están contaminados, por ejemplo, la salmonellosis, la brucelosis, estos son más ejemplos de bacterias, pero que también son enfermedades zoonóticas. O a través de vectores, como ya lo habíamos visto anteriormente, mosquitos, carrapatas, piojos, pulgas, ratas, ratones, cucarachas, etc., que son los que transmiten justamente todo este tipo de enfermedades. Y ahora, estábamos hablando de un concepto que son enfermedades emergentes y reemergentes. Vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de las virales, tenemos por ejemplo al dengue, fiebre amarilla, fiebre del ébola, el COVID, la hepatitis C, el VIH, el rotavirus, etc. En bacterias, tenemos por ejemplo al cólera, la dipteria, la enfermedad de Lyme, la legionelosis, la peste, la tuberculosis y la brucelosis. Las que nos importan a nosotros son las parasitarias. Entre ellas tenemos la criptosporidiasis, ciclosporidiasis, isosporidiasis, leishmaniasis, microsporidiasis, paludismo, la sarna, la toxoplasmosis, que son enfermedades emergentes causadas por vectores. Y en las micóticas que son causadas por hongos encontramos por ejemplo aspergilosis, candidiasis, criptococosis, etc. ¿no? Ahora, ¿pero a qué me refiero con una enfermedad emergente? Una enfermedad emergente es aquella que cambia y que está en constante evolución. Como dice aquí, cambia su ubicación geográfica o se amplía. Es decir, una enfermedad que se expande, que emerge como justamente su nombre lo indica, ¿no? Una enfermedad emergente. Una de ellas también fue considerado el virus del VIH, el SIDA, también causante del SIDA, que fue una enfermedad emergente que empezó a propagarse por todo el mundo. Esa es una enfermedad emergente. Y ahora, ¿a qué me refiero con reemergente? Es aquella enfermedad que se supone que ya había sido erradicada o disminuida sus contagios, pero que por ciertas condiciones está volviendo a surgir. Esto pasó, por ejemplo, con la peste, con la toxoplasmosis, el paludismo, el dengue, que ahorita está otra vez surgiendo. Esas son enfermedades reemergentes que se supone que ya habían sido un poquito erradicadas, pero por condiciones ambientales, sociales, económicos, están volviendo justamente muchísimo más casos, ¿no? Y esto es muy importante porque se estima que en un futuro muy cercano, muchos microorganismos que actualmente sean, que no sean patógenos, puedan llegar a ser patógenos debido a que están evolucionando con todos estos fenómenos del cambio climático, la contaminación que ya habíamos tocado en un momento y que puede que puedan ser organismos patógenos en un futuro, ¿no? Ahora, vamos a ver algunas cosas muy interesantes justamente y por qué es importante estudiar a estos parásitos. Entre ellos, si ustedes se dan cuenta, vimos que la distribución frecuentemente es en Asia, en África y en Latinoamérica porque las condiciones de salubridad ambientales pues son muy exactas para estos parásitos. Entonces, se calcula que existen 2.800 millones de personas que están infectadas por el minto, es decir, por parásitos. 2.800.000. Entonces, vean, de estos 2 millones, 1.200 son por ascaris lumbricoides que ya habíamos visto algunas imágenes, 775 son por trichurus trichura y 740 millones son por necator americanos y anquilostoma duodenal. Entonces, vean que son cifras muy interesantes, muy alarmantes también porque se estima que casi todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido alguna especie de gusano habitando en nuestro interior, ¿no? Con respecto a otros parásitos, tenemos que 200 millones tienen esquistosomas, 120 millones tienen filarias linfáticas, 37.000 millones tienen oncocercabulbulus, 20 y 30% de la población mundial está infectada por toxoplasma gundi, de 300 a 500 millones tiene de casos de malaria anuales, tenemos de 8 a 10 millones de casos de tripanosoma cruzi en el mundo, entonces, vean millones de personas contaminadas, contagiadas y que diseminan a su vez estos parásitos, de 1.5 a 2 millones de casos de leishmaniasis cutánea y 500 mil millones de leishmaniasis visceral, entonces, vean también importancia, y 300 millones de personas con sarna, entonces, vean, son algunos datos que nos propone la OMS al estudiar este tipo de enfermedades y bueno, es muy, muy importante porque representan problemas para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, recuerden que es muchísimo, muy difícil poder diagnosticar en estas zonas debido a que no hay los recursos suficientes tanto de salud, medicamentos, equipo sanitario, profesionales que están dedicados a esta área de la medicina que es la medicina parasitológica o la medicina infecciosa, entonces, por eso es que se dan en estas zonas que estamos viendo aquí en amarillo, ¿no? Y que si no, nosotros no podemos controlar esos síntomas, estas afecciones pueden provocar incluso la muerte de los hospederos, ¿no? Entonces, de aquí es muy, muy, muy importante señalar la relevancia del estudio de estas enfermedades parasitarias y por eso es muy importante enseñar parasitología en estas áreas en las cuales pues se dan más casos de estas enfermedades, ¿no? Y por lo tanto es muy importante conocerlos, ¿no? Y enterarnos nosotros de que estamos en contacto con estos organismos que no sé en algún momento de nuestras vidas podemos llegar a tener alguna de estas parasitosis, ¿no? Ahora bien, ¿cómo vamos a estudiar los parásitos? Los parásitos estudian mediante cuatro ejes importantes, mediante su conocimiento, mediante la comprensión, mediante la asociación y mediante la inferencia, pero mediante el conocimiento, comprensión, asociación e inferencia de qué. Vamos a estudiar básicamente el ciclo biológico del parásito, es decir, cómo es que se reproduce, el ciclo de transmisión, cuáles son sus vectores, cuáles son sus estadios larvarios, también es importante conocer del parásito su morfología, cómo es estructurado y esto es muy importante para identificarlos en los laboratorios médicos para que un médico pueda determinar si tenemos alguna parasitosis, también es importante conocer la fisiología o la función que tienen los parásitos dentro de nuestro cuerpo, también es importante conocer la epidemiología, es decir, cómo es que en las poblaciones se desarrolla o se desenvuelve estas enfermedades, la profilaxis que hace referencia al conjunto de medidas sanitarias que nosotros llevamos a cabo para poder erradicar o poder disminuir los casos de cada una de las parasitosis, también es muy importante conocerlos, también la patogenia, es decir, qué síntomas, qué enfermedades, cómo las vamos a curar para poder conocerlos muchísimo mejor y con todo esto vamos a poder predecir un diagnóstico si es que nosotros estamos estudiando alguna, algún área relacionada como yo les decía de esta ciencia, ¿no? Entonces, estos son los puntos que se deben de tomar en cuenta al momento de estudiar a los parásitos y que son importantes en el momento en que nosotros estamos diagnosticando enfermedades parasitarias. Ahora, vamos a ver que los ciclos de vida en los parásitos son aquellos en los cuales se reproduce, madura y al final muere el parásito, ¿no? Entonces, veamos más o menos el esquema muy general no vamos a abundar en cómo es que se lleva a cabo, sino que para que ustedes tomen en cuenta cómo es que estos organismos se reproduzan y ya habíamos hablado sobre algunos ejemplos de ciclos como en el caso del parásito de los caracoles con los gusanos en sus ojos o del parásito de los grillos y de los insectos que vimos al inicio, ¿no? Ahora, todo empieza, por ejemplo, en el caso de quistes, huevos, embriones, larvas, que están, por ejemplo, en el suelo o en el agua. ¿Qué va a pasar? Que estos van a entrar en contacto con el hospedero, ya sea por un hospedero o un ciclo de vida directo. ¿Qué es un ciclo de vida directo? Son aquellos ciclos en los cuales solo vamos a requerir un solo hospedador, no más, no vamos a requerir a muchos otros organismos, solo con uno es más que suficiente. O los indirectos también llamados heteróxenos que son en los cuales requerimos más de un hospedador para llevar a cabo el ciclo de vida. Por ejemplo, aquí, el hospedero, aquí tenemos el hospedador intermediario 1, pasa al hospedador intermediario 2 y a un hospedador paraténico. Un hospedador paraténico es aquel que sirve de transporte. Entonces, este va a llevar justamente el huevo, el quiste, el embrión al hospedador definitivo que es donde justamente se va a reproducir ya el parásito, ¿no? Entonces, si nosotros requerimos a un solo huésped se llama directo o monoxeno, pero si requerimos a varios huéspedes se llama indirecto o heteroxeno. Entonces, vean aquí el caso de el huésped definitivo para muchos gusanos es el humano, por ejemplo, en los cerdos, en la carne del cerdo de vacas también tenemos como hospedadores intermediarios, los mosquitos, las pulgas también son hospedadores intermediarios o paraténicos, es decir, de transporte para el virus, para el patógeno. Y bueno, existen los indirectos que son superpuestos a una cadena alimenticia, esto quiere decir que el eslabón que se come uno tras otro se va a transmitir el parásito, ¿no? Y los que están superpuestos a una biocenosis, esto quiere decir que los organismos no necesariamente se comen uno tras otro para poder pasarse al parásito, ¿no? Entonces, esto también es muy importante. Y ahora, ¿para qué nos sirve conocer un ciclo biológico o el ciclo de transmisión de un parásito? Pues, nos permite ver las interacciones que hay entre el ambiente y el hospedador, por ejemplo, en este caso aquí tenemos como un ciclo muy complejo de no sé qué parásito, creo que es una ejemplificación, y ¿qué nos permite conocer? Primeramente, si es un ciclo directo o indirecto, ya vimos que los directos son los que solo requieren a un huésped y los indirectos son los que requieren más de un huésped, ¿no? También nos permite porque conocemos así las fuentes, vehículos, vías de infección o de ingreso o de egreso, por ejemplo, si sale a través de las heces, si entra a través de la cavidad oral, si entra a través de la piel, si entra a través de, no sé, del agua, de materia fecal, etcétera. También nos permite porque nos ayuda a ubicar a los parásitos dentro del hospedador, en este caso, aquí en este pescado, vean que las branquias se albergan a cantocefalos, pero en el tracto digestivo tenemos el desarrollo de nemátodos, de cestodos y de tremátodos, entonces, es muy importante nosotros también ubicar el espacio, la ubicación en el cual estos organismos van a estar haciendo su papel, ¿no? Ahora, ¿qué más nos permite saber? Pues, los estadios del desarrollo de los parásitos, por ejemplo, los huevos y de los huevos, por ejemplo, en este caso se transforman en cercarias, que las cercarias son liberadas por estos caracoles, las cercarias viajan al pez y en el pez se transforman en metacercarias y estas metacercarias vuelven al ave, entonces, es muy importante también conocer las fases o los estadios en los cuales el parásito se va desarrollando. También nos permite saber los reservorios o los vectores de los parásitos, ya vimos el concepto de vector, que son aquellos organismos que permiten el paso de los patógenos, ¿no? Y también es importante para diagnosticar enfermedades parasitarias, un médico debe saber el ciclo de vida, un biólogo debe saber el ciclo de vida de estos organismos, además de que es muy interesante ver cómo es que se desarrollan estos organismos, lo importante de un ciclo de vida no es aprenderse que huevo, cercaria, metacercaria, etcétera, no, 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 sino que entenderlo, no se trata de memorizar los términos, sino de entender más o menos qué está pasando, tener las generalidades de cómo es que el organismo se reproduce y así tener herramientas de cómo vamos a erradicar o cómo vamos a quitar al organismo de los predadores, ¿no? Ahora, vamos a ver qué influye en tres aspectos básicos en lo que respecta a una parásitosis, que es el ambiente, que es el agente, en este caso el patógeno, y el patógeno a través de una puerta de entrada va a entrar, va a regalar la redundancia al huésped que es susceptible, ¿no? Ahora, este huésped, este agente va a salir del huésped a través de la puerta de salida, ¿no? Que puede ser la vía fecal, por alguna cortada, por vía sanguínea, etcétera. Ahora, también tenemos cuatro aspectos importantes, el medio biológico, la demografía, el ambiente y la población, las formas de reproducción, condiciones sociales, económicas y culturales de la población y la geografía del medio físico, ¿no? Entonces, por eso es muy importante conocer este tipo de parásitos. Y respecto a lo que es importante conocer como las parasitosis, ahora, lo que yo quiero darles a conocer es que a través de esto nosotros podemos comprender qué es lo que pasa en la naturaleza, ¿no? Y ahora, todo lo que vimos anteriormente vamos a resumirlo en ciertas conclusiones, entre ellos que los parásitos son un grupo de organismos muy amplio, que son estudiados por muchos métodos de transmisión, que tienen factores sociales, biológicos y que tienen nichos adecuados y que a través de su ubicación, recuerden que es en la zona neotropical, facilita a estos que se transmitan de muchas maneras y está haciendo que las enfermedades emerjan. Y por lo tanto es muy importante estudiarlos. ¿Cómo vamos a estudiarlos? Pues conociendo el ciclo de vida y todo lo que habíamos mencionado anteriormente y también tomar medidas adecuadas para erradicarlos como sistemas de salud, medidas profilácticas, cuidado ambiental, educación en parasitología. Ahora, nosotros estamos proponiendo o los estamos invitando mi página Biología Ciencia de la Vida que los invito a que la sigan junto con Ciencia Bio y Bioquímica y Biología Molecular, un curso muy completo de parasitología en el cual ustedes pueden aprender todos los mecanismos y todas las estrategias que estos organismos han utilizado. Simplemente esto fue para darles una introducción a ustedes de lo interesante que pueden llegar a ser estos organismos y el temario que propongo está dividido en algunas unidades. La primera es la introducción a la parasitología, la segunda es la relación huésped-parásito, la tercera es la sistemática en parasitología, la unidad 4 veremos protozos-parásitos, en la 5 platelmitos-parásitos, estos dos y temátodos, nemátodos-parásitos en la unidad 6, en la 7 veremos otros grupos de interés como lo son el filón acantocéfala y en las trópolas vamos a ver arácnidos e insectos de importancia parasitológica y por último también veremos el control y prevención de parasitosis y técnicas del diagnóstico parasitológico. Este curso lo estamos planeando justamente para aquellos que están interesados en estos temas muy interesantes y vamos a tener clases grabadas, bibliografía, artículos, material de estudio, presentaciones didácticas y evaluaciones continuas para que ustedes estén aprendiendo y estén disfrutando justamente de esta interesante ciencia que es la de la parasitología. Bueno, esto sería muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, si hay alguna duda, sugerencia o comentario los estaremos leyendo y espero y verlos pronto en el curso de parasitología que vamos a estar dando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación, Ricardo, estuvo súper interesante y amena y a continuación vamos a responder algunas preguntas del público, pero antes yo te quiero comentar que me encantó que abordara la diferencia entre los parásitos como organismos dependientes de otros para poder vivir, es decir, como una estrategia de supervivencia y los organismos clasificados como parásitos porque muchas veces solemos confundir los términos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el SARS-CoV-2 es un virus pero es un parásito para nosotros los humanos, es decir, por sus características morfológicas y fenotípicas es un virus, sin embargo, pues necesita de un huésped para replicarse. Entonces, bueno, con este comentario paso a las preguntas y Talamantes Roberto Ramiro pregunta, ¿dentro de los parásitos pueden tener ellos mismos otro parásito? Esa es una pregunta muy interesante y la respuesta es sí y a este proceso de que cuando un parásito parasita a otro parásito se le llama hiperparasitismo, entonces también es una asociación muy interesante, hablábamos del de los parasitoides y de los parásitos, pero también existe el hiperparasitismo que es cuando un parásito parasita a otro organismo, sí, sí puede existir y de hecho es muy común en la naturaleza encontrar parásitos que parasitan a otros parásitos. Ok, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que es de Soledad Sánchez que dice, en general, ¿hasta cuántos hospederos puede tener un parásito? Como mencionaba, hay parásitos que tienen un solo hospedero como en el caso de los gusanos para el humano solo nosotros, sin embargo, hay parásitos que requieren de dos, incluso hasta cinco hospedadores intermediarios, entonces el número sí varía dependiendo de la especie, como siempre respondemos nosotros los biólogos dependiendo de la especie, ¿verdad? pero sí va en general de tres a cinco especies de hospedadores intermediarios. Perfecto, tenemos una más, dice, a ver, te la pongo por acá, Andrea Torres comenta, aunque el parasitismo es una relación perjudicial para el hospedero, ¿existe algún escenario donde exista alguna ventaja para el mismo? ¿Qué ejemplos hay? Pues, es perjudicial siempre, 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 siempre va a ser perjudicial si hay algún beneficio, entonces estaríamos hablando de otra relación, puede ser comensalismo, mutualismo, inquilinismo, protocooperación, pero en el parasitismo siempre vamos a tener la parte perjudicial para uno, entonces no vamos a tener ejemplos en las cuales pueda tener algún beneficio o alguna ventaja, no, porque estrictamente el parasitismo es así, donde uno sale perjudicado y el otro sale pues resultando ganando de esta asociación, ¿no? Claro, pues son las preguntas que tenemos por el momento, hay un comentario que dice Javier Guzmán Valencia, diversos parásitos como los estos actúan con una capacidad detoxificante del organismo que parasitan, este es un tema reciente de un área conocida como ecología de parásitos. Sí, exactamente, se están haciendo muchos estudios como mencionaba aquí nuestro, nuestro, que hay estudios que se hacen en muchos parásitos porque están encontrando sustancias, agentes, toxinas que ayudan también para contrarrestar algunas enfermedades, no, se están haciendo pruebas de cómo algunas sustancias de algunos parásitos puedan ayudar a cáncer, enfermedades de la sangre, problemas de crecimiento, problemas en la parte de la genética, entonces es muy interesante ver cómo estas asociaciones que nosotros vemos como negativas y por eso yo les decía el tema malditos parásitos, pero en realidad no son malditos porque nos están dando de alguna forma todos esos beneficios que comentábamos que de alguna manera sí, para la persona que está afectada no van a ser benéficos, sin embargo, para los ecosistemas son muy importantes y si desaparecieran estos organismos se alteraría completamente los ecosistemas como cualquier otra especie. Claro, pues muchísimas gracias a los que nos acompañaron de inicio a fin en este webinar, como vieron esto fue solo una pequeña introducción al maravilloso mundo de la microbiología y antes de terminar nos gustaría decirles que estamos preparando un curso de parasitología que estará impartido por Ricardo, si quieren saber un poco más del tema escriban a Bioquímica y Biología de Celular para más información y pues también aprovecho para invitarlos a mi canal de YouTube me pueden encontrar como Aminoácida y allá también les comparto temas de interés relacionados con el área químico-biológica. Pues muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches a todos, gracias por vernos. Gracias. 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 Gracias.